San Antonio, el pollo más confiable de México, presenta... Y ya estamos listos en la cocina de pollo de San Antonio con una gran receta, Valeria Ochoa. Sí, así es, Julio Cerdán. Vamos a hacer unos jitomates rellenos de pollo con quinoa. Jitomates rellenos de pollo con quinoa suena delicioso y yo creo que va a quedar mejor aún. Claro, va a ser bien saludable esta receta y está bien fácil de hacer. Te voy a enseñar los ingredientes de este lado. Mira, aquí tengo nuestra cebollita, un poquito de ajo, el pasote, esto lo tengo bien picadito, debe ser el pasote fresco de preferencia. Nuestros jitomates para rellenarlos y nuestra salsa de soya junto con nuestra pechuga de pollo San Antonio. Me encanta, oye, y poquitos ingredientes y una maravillosa receta la que podemos hacer, ¿no? Claro, ah, bueno, y de este lado tenemos la quinoa, que es la que le vamos a dar el toquecito. Pues mira, Julio, bien sencillo, vamos a comenzar haciendo nuestro pollito, ¿te late? Vamos. Mira, vamos a agregar un poquito de aceite y esto está bien sencillo. Vamos a empezar a agregar nuestra pechuguita, yo aquí tengo ya la pechuga cocida, ¿va? Para agilizar los tiempos, porque ya ves que esto debe ser rápido. Rápido, rápido, así hacemos. Y además en la televisión, pero por supuesto también en las casas, o sea, a veces que llegamos de trabajar o corriendo para ir a buscar a los niños y tenemos que hacer una receta deliciosa, nutritiva, pero también que sea muy fácil, ¿no? Así es. En cuanto a tiempos. Claro, y que esto también lo puedes hacer incluso para cuando te vengas a grabar, que ves que no tienes mucho tiempo de cocinar, esto te queda súper bien porque a lo mejor no tienes que estar calentando y así esperar a que se desocupe el micro. Exactamente. Esto lo puedes comer así en frío y queda muy rico también. Oye, qué buena idea, ¿eh? Sí, yo siempre te traigo ideas padres para que tú te estés bien. Ahí le agregamos el pasote. Sí. Oye, pero bastante generoso, chef. Sí, no, aquí no se va. Me voy a desparasitar, chef. Aquí nada se va a escatimar, Julio Sardán. Mira, aquí y vamos a agregarle nuestra salsita de soya. ¿Te gusta la salsa de soya? Me gusta mucho, le da un sabor muy especial a los platillos, ¿eh? Sí, ¿eh? Queda muy buena. Mira, vamos a ponerlo así. Ay, casi se está haciendo riego. Ahora no seas malito, Julio, pásame la quinoa, porfis. Ok. Y esto vamos a agregar, bueno, ayúdame, vamos a ir poniéndosela. Agregale un poquís, otro poquito, otro poquito más, Julio. Y además es súper saludable, ¿eh? La quinoa. Ahí está, yo creo que ahí está bien. Ya te pasaste. No, es cierto, ahí está. Listo. Mira, esto lo vamos a empezar a integrar súper bien. Y si te das cuenta, huele bien rico, ¿a poco no? Sí, el tostado de la quinoa. Sí, junto con el epazote y la salsita de soya, de verdad que le da un olor y un sabor buenísimo. Mira, esto vamos a irlo revolviendo. ¿Me ayudas a revolverlo? Mira, en lo que tú lo revuelves, yo voy a ir haciéndolo de los jitomachitos. Y también te quiero contar, Julio Sardán, algo. ¿Te puedo contar algo? Cuéntame, vale, cuéntame, cuéntame. Pues mira, ya sé que tengas una parrillada o busques el complemento perfecto para, pues, para tu platillo o alguna fiesta, Practic Pollo te cubre con nuestra nueva línea de chorizo, de pollo, chorizo argentino y brasileño. Estos son los nuevos productos que tenemos, así que te invito, Julio, que cuando andes por Córdoba, Fortín, Orizaba o Atusco, visites las sucursales de Pollo San Antonio y te vayas a surtir de todos los productos que tenemos allá. Oye, productos frescos, deliciosos, los que encontramos en Pollo San Antonio. Y me gusta que cada vez, pues, van ampliando el catálogo y eso también, pues, nos permite hacer diferentes tipos de platillos, ¿no? Pues, se nos ocurre un asado el fin de semana, un asado con algún partido de fútbol, algún cumpleaños. Hay muchas opciones que podemos hacer con nuestros amigos de Pollo San Antonio. Claro, puedes hacer muchísimas cosas y que te digo, y lo padre es que todo lo vas a conseguir en la misma sucursal. O sea, no tienes que ir así como que a varios lados, como que aquí te venden una cosa, aquí otra cosa. Aquí no es así. Todo lo vas a encontrar ahí y está padrísimo, ¿no? Pues, mira, Julito, vamos a hacer la siguiente, el siguiente paso. Entonces, aquí yo tengo mis jitomates, si te das cuenta, le quité la parte de arriba y la parte de aquí abajo para que se puedan parar. Si no, se nos van a estar bailando los jitomatitos y no queremos eso. Vamos a ir haciéndole una crucecita en la parte de aquí para poder sacarle nuestro relleno. Vamos a hacerlo así. Y esto es con cuidado y con paciencia, Julio Cerdán. Por eso lo voy a hacer yo. ¿Quieres que yo intente la otra, chef? ¿El otro tomate? No, gracias. ¿Qué le dice, muchachos? No, gracias, Julio Cerdán. Ah, qué poca fe. Pero, no, mira, más adelante yo te enseño después. Sale con calma. Mira, vamos a ponerlo así y vamos a sacarle con cuidadito las semillitas. Ay, voy a ponerlo esto acá porque me estorbo un poquito, ¿va? ¿Cómo vas? Pues aquí, una labor titánica, señores. Vas muy bien, vas muy bien. Aquí este, pues ya cuando llegamos como media hora meneando aquí el pollo con el... Tú vas bien, tú vas bien. Traes la mejor, mira, es el trabajo más difícil, menear la... Menea el sartén. Ahora, mira, vamos a ir haciendo nuestra crucecita y vamos a sacarle la otra semilla. Fíjate que esta receta está bien padre porque está bien saludable, Julio. Si tú ahorita te quieres empezar a cuidar, o sea, empezando el año y cuidándote con todo, todo, todo lo que estés comiendo, esta receta te va a quedar muy bien. Oye, y además una receta, por ejemplo, para disfrazar, tal vez para aquellas personas que tal vez no les gusten tanto los vegetales, creo que puede ser una presentación distinta, pues que los anima a comer un poquito más saludable. Ándale, y que bueno, a mí me gusta mucho el jitomate, o sea, y que también te hace mucha, o sea, te hace muy bien al organismo junto con la pechuga de pollo, que claro, que debe de ser de San Antonio para que te quede que esta receta bien buena. Pues mira, Julito, vamos a empezar. Aquí yo ya tengo mis jitomatitos, ya les quité lo más que pude del relleno, pero bueno, igual en casita le pueden hacer con más tiempo y más paciencia. Yo lo puse tantito aquí a calentar para que se empiece nada más a aguadar en la parte de abajito y no seas malito. Pásame la tablita, porfis, para ahorita emplatarlo. Oye, chef, ahí donde acabas de colocar los tomates, sin aceite, sin nada, es asado, 100%, ¿no? Ándale, nada más asadito para que, te digo, eso es nada más para que la parte de abajo no se nos empiece a salir el agüita, porque bueno, si sabemos, el jitomate tiene mucha agua, ¿va? Entonces eso va a ser, ándale, eso nada más es para que se nos, como que se segue, ¿va? Esto vamos a pasarlo de este lado, mira, aquí vamos a poner uno, aquí vamos a poner el otro. Chécate, ¿a poco no está bien bonito, Julio? Me gusta mucho la presentación. Claro, a mí también me gusta mucho esto, mira. Vamos a poner esto aquí. Ay, Dios mío. Y vamos a poner igual otro cachito por, digo, por cualquier cosa, ¿no? Ahora hay que pasarlo para acá, ¿verdad? Sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Julio, a ver. Miren nada más la presentación, qué bonito, qué bonito, se come delicioso, nutritivo, pero además con excelente presentación. Gracias a Pollo San Antonio siempre, pues por sacarnos del apuro, ¿eh? No, gracias a ti que también me estás acompañando con esta receta. Nos vemos en una más. Nos vemos la próxima semana con una receta más de Pollo San Antonio. San Antonio, el pollo más confiable de México, presentó.